Si te gusta la velocidad y la adrenalina, esto te va a encantar. Seguridad ante todo. Alvarado Veracruz tiene una nueva opción hablando sobre el deporte acuático. Lanchas deportivas, donde podrás disfrutar de la velocidad, de la adrenalina y por supuesto de buenos remojones en el agua, pero de río. Estas lanchas son muy seguras y rápidas, además de que son las únicas en todo México. Y lo mejor de todo es que es un producto 100% alvaradeño. Ruedas superadas. Fiesta fuerte. Si mira, esta es una idea que nació aquí entre un grupo de amigos. La modificación es una moto acuática que se corta toda la parte de arriba, se le hace una serie de trabajos y se convierte en una lancha con motor fuera de borda. Y si después deseas competir, también se puede, ya que Provedex está iniciando competencias estatales donde podrás participar. Y hablando sobre seguridad, están bastante equipadas. Las lanchas cuentan con flotabilidad. Con rollback y antes de entrar al río, te tienes que colocar un casco y después a divertirte. Después de subirte a una de estas lanchas deportivas, seguro, seguro vas a querer mucho, mucho más como yo. La verdad es que está padrísimo este increíble lugar y lo puedes disfrutar aquí en Alvarado, Veracruz. Y recuerda hacer mucho deporte y disfrutar del estado de Veracruz. Regreso con ustedes al estudio. Soy Roxana Suárez desde Alvarado, Veracruz. ¡Gracias!